Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Juan Fesor de Autos y el día de hoy, el día de hoy tenemos una joya de lo que es el automobilismo de los años 90, como este Mercedes, un Proleve 124, y en esta de ser en particular que es bastante especial, hemos visto bastante poco acá en Chile, este es un TE, o conocido como un Turing Estate, la versión Estate de este auto, que acá en Chile, como les decía, la vimos bastante poco, y por eso empecé a hacer este video, porque, bueno, le sigue bastante especial, es un auto que se nota que se le ha presentado bastante cariño para volverlo a la vida, y bueno, también porque es de un conocido acá del medio, como ya les voy a presentar. El auto de Autos y el 24 es el revijo del año 84 al 97, esta versión es un modelo en particular del año 90, siendo de su segundo Facebook que tuvo durante los años, ya les puedo contar más detalles. Este auto tuvo dos facelips durante la misma subida, tuvo un primer facelips en el año 89, cambiando pequeños detalles, como en las puertas y en las fotos, luego tuvo otro facelips en el año 93, que también tuvo unos cambios en el parachoques y en su foto, entre ellos también tuvo unos cambios en la misma motorización, además de llantas, entre otros detalles de este tipo. Alta versión denominada por chasis, se le conoce como S124, dentro del modelo que son RR1-124. Cada variante de su chasis, sea capital o stage o sedán, tenían distintas variantes en su código de chasis, pero igual todas correspondían a la WS124. El diseñador de autos es el diseñador Bruno Sattel, que se sacó el sombrero de este diseño que hoy se mantiene muy bien, incluso hoy ha tenido casi 40 años de auto, 30 años. Y claro, si bien se nota que es un auto viejo, digamoslo, han producido bastante bien, fue un diseño sencillo, tipo elegante, clásico, han producido bastante bien. Uno de los factores fundamentales, bastante importante, que fue un poco ropedador en su época de este auto, fue que gracias a su diseño alcanzó unos coeficientes aerodinámicos, nunca han tenido que en su época acostumbrados a autos más bien cuadrados. Es decir, este auto tenía un coeficiente aerodinámico de 0,29, que era algo que no se había visto jamás en su época en un auto familiar. Y claro, ¿cómo logramos llegar a ese coeficiente y que este auto se deslizara un poco por el viento y la velocidad? Bueno, si se fijan, hay detalles en su carrocería que lo hacen un poco más toblados, su parte de su carrocería, para que fluya mejor el aire, como pueden ver acá en el capó, o en sus parachoques, o incluso en sus focos. Si vamos acá un poquito más atrás, acá en los espejos retrovisores, también podemos ver detalles que ayudan un poco a que fluya de mejor manera el aire en este auto. Otro detalle de diseño importante, característico de este auto, es que tiene un limpio parabrisis central, es decir, que tiene solamente un brazo que se mueve a lo largo de todo el parabrisis, ¿ok? Y claro, tiene un mecanismo que a medida que sube, baja un poco para poder llegar exacto, y luego extenderse nuevamente los ángulos extendidos, valga la redundancia, para moverse y ajustarse un poco al diámetro y al ancho del parabrisis. Toda una innovación, el sube, porque imagínense, estamos hablando de fines de los 80. Bueno amigos, este es el famoso motor M103 de Mercedes-Benz de esta época, un motor que era un mecanismo tan, que podíamos sacar muchos kilómetros. Hay historias de estos autos que fácilmente se les saca a 300.000, 400.000, o hasta 500.000 kilómetros. Y bueno, este motor en particular, tenía 180 caballos de fuerza y 255.000 metros de torque. Tenía un 0.7 en aproximadamente 8 segundos, y pesaba más o menos 1.350 kilómetros. Bastante liviano para uno station, y claro, era un auto bastante más liviano que los autos de la época, pues tiene bastante dinero normalmente. Equipamiento de seguridad, y el auto era más pequeño, exacto, digamos. Por otro lado, este auto alcanzaba aproximadamente los 220 kilómetros por hora. No se esperaba menos de un Mercedes-Benz. Acá, con mi amigo Tote, dueño de este auto, pudimos abrir el capó de este auto, que esto creo que se le conoce como el modo servicio, para hacerlo un poco más accesible el motor, y sea aún más fácil trabajar con él. A diferencia de los autos más modernos, acá está un poco en mente el mecánico y su servicio de potenta, es decir, se consideraba la manera en que se ponía el motor y todos sus componentes, de manera tal que fuera fácil arreglarlo y trabajar en él. Cosa que no podemos ver tanto hoy en día en los autos de hoy en día, que, claro, al final hay muchas cosas que meter bajo el motor y los espacios son reducidos, entonces, claro, es cada vez más difícil trabajar en él. Bueno, el último detalle que les quería comentar sobre este capó, es que justamente tiene un mecanismo que se sostiene por sí solo el capó y no es necesario poner un palo para agarrarlo. Es bastante cómodo también y pensado también en los clientes como un Mercedes-Benz. Bueno, ahora vamos a ver la parte más interesante de este auto, que, claro, como pueden ver es un station y vamos a abrir su maleta. Vamos a venir acá con cariño, que es bastante amplia, acá podemos echar de todo. De hecho, ya les voy a comentar que acá también tenemos una tercera corrida de asiento un poco inusual para la estándar que conocemos de terceras corrida de asiento. Bueno, como pueden ver acá, amigos, sacamos el cubre maleta y podemos apreciar el gran tamaño que tiene esta maleta. Bastante práctico este auto. Como pueden ver acá, tiene esta red que, claro, se fue pensado un poco para que los perros, para separar los perros que fueran acá atrás de la parte de los pasajeros. Pero también se cree que tiene una función de seguridad para sostener las maletas que salgan volando en el caso de un frenazo. Ahora también les voy a mostrar, acá con la ayuda de nuestro amigo Tote, el dueño de este auto, la tercera corrida de asiento de este auto que es bastante particular. Como pueden ver, así es como queda nuestra tercera corrida de asiento. En esta época era bastante común que los autos de Stations tuvieran corridas de asiento mirando hacia atrás, cosa que hoy en día no se hace por temas de seguridad. Pero incluso acá en la tercera corrida de asiento podemos ver cinturones de seguridad. Entonces, ahí es una consideración para estos pasajeros. Pero claro, si bien pueden ver un poco el tamaño, incluso me voy a subir para que se riegan un poco de mí. Esto está más bien pensado para niños. Vamos a ver acá los espacios. Bueno, debo decir que me sorprendió, que sí que iba a quedar peor. Pero claro, esto es como para ir a la esquina, no muy lejos. No es para un viaje largo, para alguien de mi estatura de casi un metro ochenta. No iría muy cómodo, digamos. Pero unos niños acá atrás van perfectos. Una particularidad de este modelo, en esta época incluso, que solamente modelos de gama más alta de Mercedes, como los Plase S, tenían un mecanismo que se llama el Soft Close, que lo que nos permite es cerrar las puertas de forma suave. Si se fijan acá, voy a acercarlo nomás un poco al marco. Y no sé si escucharon el sonido, pero se terminó de cerrar por sí sola. Lo que lo hacía bastante conveniente. Bueno amigos, aquí estamos a bordo de esta máquina del tiempo, de los años de venta. Y es realmente una maravilla volver a estar sentado en este auto, después de tantos años. Como les comentaba un poco, claro, yo de niño tuve una, mi papá tuvo uno de estos autos, un E320, doble E124. Y claro, me acuerdo un poco los botones, la cuantera, el panel central, el tacómetro, etc. Todas las partes, y claro, es volver al pasado. Bueno, siendo este un Mercedes, desde la época era un auto de lujo, que tiene bastantes cosas interesantes. Acá tenemos la consola central con distintos botones. Tenemos para el defroster trasero, el link para risa trasero. Y acá también tenemos el botón para el link para el aumento trasero. Y también tenemos acá el botón para recircular el aire acondicionado, y el botón de las luces de emergencia. Acá también tenemos un botón para regular la luz interior, que es la que se prenden cuando tenemos las puertas abiertas, sean las puertas delanteras o traseras. Como pueden ver, la ergonomía y el lugar donde habían puesto los botones en esta época, era bastante distinto a la ergonomía que conocemos en los autos de hoy en día. Como pueden ver, acá tenemos una mezcla de distintas funcionalidades bien distintas. Bueno, acá también tenemos los botones del aire acondicionado, con sus distintos comandos para arriba, abajo, etc. Con su potencia. Y acá, lo más interesante que tenemos es una radio Becker original, que el dueño le volvió a poner, dueño actual. Si bien el auto que él cuando lo construyó venía con una radio más moderna, él quiso mantener este elemento stock y retomar esta radio antigua original del auto, que son estas radios Becker, que también son conocidas por tener muy buena calidad, dicen los expertos de Mercedes. Otras cosas que podemos ver acá, bueno, este es un auto automático, de cuatro marchas, que tiene un modo Sport en la caja y un modo Eco, que me cuenta el dueño que lo único que hace el modo Sport, más allá del modo Sport que conocemos hoy en día los autos, lo único que hace es que cuando uno lo pisa a fondo, baja el cambio de forma más veloz. Ya, es más despierta la aceleración y la caja. Acá tenemos los botones de todos los vidrios, de todas las puertas, era bastante foliquivo este auto. Si bien el vidrio retrovisor izquierdo del conductor es manual, el espejo retrovisor derecho en el lado del pasajero, como pueden ver, es eléctrico. Acá tengo un joystick para manejarlo. Y otra curiosidad que tienen estos autos, es que el espejo retrovisor derecho es un poco más pequeño que el espejo retrovisor izquierdo. Aquí, al medio, también tenemos un botón de seguro de niños y también tenemos un botón para mover el audio hacia delante, los sonidos parlantes o los parlantes de atrás. También es un lugar bastante curioso para incluir este botón. Acá también tenemos un lugar para guardar distintos elementos, bastante conveniente. Esto fue un poco pensado adelantándose a lo que se venía en la futura facelift. ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron a ponerle doble airbag a estos autos. Y acá, donde pueden ver la guantera actualmente, fue donde pusieron el airbag del pasajero. Entonces, claro, nos quedamos sin guantera y por eso fue que se incluyó esta segunda guantera, digamos, acá, que también tiene para ponerle llame. ¿Ok? Aquí también tenemos otros elementos interesantes como distintos modos de lectura y de luces. Y acá tenemos un recortatorio, una luz que parpadea y recortando para ponernos el cinturón de seguridad. Acá tenemos un espejo de cortesía con luz, en este caso funciona. También tenemos un sunroof eléctrico, que se deja de esta forma. Acá también tenemos un apoyar brazos, bastante conveniente. Se baja apretando este botón. Más bien pensado para el conductor. Y si bien el auto se nota que tiene un par de años en detalles en su asiento, en su tapiz, es bastante cómodo y se sienten bien, que afirman bien los asientos. Es decir, los asientos de Mercedes-Benz eran bastante aceptados. Otro detalle que puedo ver acá es que no tengo el freno de mano a la vista. Eso es porque es de pie, en este caso. Acá estoy sentado en el asiento de atrás de este auto familiar de los 90. Si bien el asiento delantero creo que le queda un poco de espacio para echarse para atrás, fue relativamente cómodo. Hay que tener claro que los autos en esta época no eran tan grandes como los autos actualmente. Es decir, los autos actualmente son mucho más espaciosos las plazas traseras, pero debo decir que anda bien. O sea, yo miro un metro ochenta más o menos y podría viajar sin problema. Tengo buen espacio también en la cabeza, las rodillas más o menos, pero sí puede ir cómodo. Si bien los asientos en sí también son bastante cómodos. Acá atrás también de este tipo de cuero en particular que fue elegido en esta especificación. También ya les voy a hablar un poco del color y también en este caso elegido que es un vino tinto marrón bastante único. También tenemos acá en los asientos de atrás cinturones de tres puntas. Bastante bien y seguro para su época. Bueno, el auto tiene alzaviros en todas sus ventanas. Es bastante full equipo para lo que se entiende de la época. Acá atrás no tengo mayores comodidades, no tengo salidas de aire acondicionado, solamente tengo acá un pequeño cenicero bastante particular y único de los autos de esta época. Tenemos agarraderas bastante útiles. Tenemos acá apoyacabezas, un elemento de seguridad bastante innovador en esta época. Y acá atrás, que les voy a mostrar la maleta, tenemos una red de seguridad, como les decía, que es para separar a las mascotas que van atrás o al equipamiento que también puede ir atrás. Bastante bueno el espacio que tenemos atrás, que ya les mostré. Eso sería lo que sería en las cinturas de este auto. Un auto bastante completo, bastante rico. Ahora vamos a ir a dar una vuelta y a conocerlo. ¿Me siguen? Eso es lo que tenemos en el drive. El freno de la mano está puesto. Ah no, qué maravilla. Bueno, vamos a probar este auto, esta cápsula del tiempo. Vamos a probar apenas el acelerador para conocer su gran potencia. Inmediatamente, sin ni siquiera haber salido el estacionamiento, se siente muy suave. Pero claro, se siente como un auto que tiene su edad. Es realmente impresionante como pasar de un auto nujeo, digamos, a un auto con todos estos años. La dirección es hidráulica, suave. Pero claro, quizás como una dirección asistida de los autos electrónicamente asistida con los autos actuales. Vamos probando aquí un poco cómo se comporta su movimiento a velocidades bajas. Pero sí, es bastante cómodo, realmente. Vamos a ponerle un poquito más de velocidad considerando que estamos en un lugar bien peatonal. Pero sí, bastante cómodo. Sí, paso del auto. Si bien, como les digo, se siente suave, sigue siendo un Mercedes Benz, hecho y derecho, con todo lo que conlleva eso. Es decir, the best of all. ¿Cómo es? The best of all. The best or nothing. Y claro, como les digo, se nota sus años, pero sigue siendo un auto premium, un auto cómodo. Se siente correctamente mantenido, no siento nada como que cruja o algo suelto. Nada, se siente bien armado. Tal cual. Vamos a dar aquí la vuelta. Y vamos a seguir probando esta maravillera. Tiene un muy buen radio de giro. El radio de giro de este auto es impresionante. Sí, me dijo. Es muy cómodo y muy bueno para los estacionamientos chicos, de repente dar una vuelta nuevo o algo así como de emergencia. Es muy bueno. Sí, se nota, se nota. Vamos a pegarle una pequeña aceleradita. Daré nomás. Responde. Responde bien, bien. Se defiende. Nada que decir. Sí, un poco lo que comentábamos hace un rato, que no es un auto muy rápido, pero tampoco es un auto lento. Tal cual. Es como que se nota que está estudiado perfecto, o sea, como que bien. Tal cual. Claro, como dice acá nuestro amigo Tote, es un auto que no es un deportivo, pero sí se espera a cierto nivel de velocidad y de respuesta de los Mercedes-Benz. Claro. Vamos aquí a probarlo de nuevo. Perdón. Está perfecto. Dale, toma. Se queda abierta. Pero bien. Este, como les decía, es un motor 6 cilindros, 3.0, 180 caballos, que anda bastante bien. Y claro, considerando los años que tiene y su historia, debe andar hoy en día, si se lo pusieron en Dinamoment, aproximadamente 150, por decir, un cálculo al aire. Sí, es que. Vamos a ver acá reserva. Pero bien, se defiende el auto y entiendo exactamente por qué acá nuestro amigo Tote lo tiene como Bailey. Realmente, un auto que hace la pega de Bailey, es cómodo, tiene buenos espacios, puedes llevar amigos a la familia, puedes ir hasta el supermercado y hacer todas las pegas. O sea, tienes que pensar que, imagínate, los años que tiene y sigue siendo práctico, útil, cómodo, hace relativamente todo bien. Bueno, aquí estamos con nuestro amigo Tote, mejor conocido como The Shifter, y les voy a dejar su link para que lo sigan, que amablemente nos prestó su auto el día de hoy para conocerlo, dar una vuelta y vernos y conocer todos sus detalles de esta gran cápsula del tiempo de los años 80-90. Nada, una vez más decirle muchas gracias a Tote y que nos cuente un poco de lo que es vivir con este auto. Cómo es tenerlo todos los días, poder ir a trabajar todos los días en él, ir a comprar. Yo creo que como cualquier auto antiguo, uno siempre está con el riesgo de que vaya a fallar o algo así, pero la verdad que se nota todo el desarrollo y toda la ingeniería que le pusieron en su momento y eso nos hace un auto que a pesar de tener, no sé, 30 años, anda increíble. Increíble. La verdad que es muy cómodo, muy rico, todo le funciona, anda todo perfecto. Eso también es muy valorable, todo funciona, recalcarlo eso, recalcar que este auto fue salvado un poco de la muerte, digamos, fue resucitado y está todo impecable, en buen estado, bueno, claro, con el esfuerzo aquí de Tote, pero todo lo que es eléctrico funciona bien, todo lo que es alza vidrios, todo lo que es la mecánica, si bien, claro, no es un auto que está en proceso de restauración y puede tener pequeños detalles a mejorar, se siente súper cómodo, realmente, sí. Bueno, bueno saber que no soy solo yo y que lo dice que anda bien y que funciona bien, así que, bueno. No, súper cómodo y volviendo a lo que decía Tote, claro, este es un auto que se le invirtió mucha plata en su desarrollo por Mercedes-Benz en su época, probablemente sea uno de los autos mejor desarrollados y con mejor fiabilidad de lo que ha sacado Mercedes-Benz en los últimos 50 años. Sin duda. Los Mercedes-Benz de hoy en día no son lo que eran los Mercedes-Benz como pueden ver acá, no son tan confiables y claro, esto es realmente un tanque que como les decía, tranquilamente, tranquilamente le quedan más de 100.000 kilómetros de ahí. Y aparte, lo rico es que el feeling que tiene, el cerrar de las puertas, los botones, la dirección, todo, es muy clásico Mercedes y se nota que era un auto importante en la época. Uno de repente se sube, lo hablábamos con un amigo el otro día, por ejemplo, un Golf GTI del año 90, que es un tremendo auto, uno se sube y comparativamente con un Mercedes es totalmente diferente, o sea, se nota que el Mercedes era un auto mucho mejor desarrollado y pensado para la época. tal cual, o sea, Mercedes es, Mercedes, tal cual, incluso, claro, teniendo sus grandes rivales como Vembe, la época, entre otros, claro, se notaba que hay una diferencia, era un muy buen auto. sin duda. Bueno, vamos a cerrar el video invitándolos a ponerle like, a seguirnos, también los invito nuevamente a seguir a Tote, de Shifter, arroba en Instagram, póngale like, síganme en mi canal de YouTube, esto es Juanfio sobre autos, muchas gracias por mirarnos, nos despedimos, chao, que les vaya bien, nos vemos, chau, chau, gracias Tote, te pasaste.